Bien, tenemos de indefinite article, que es el artículo indeterminado. Vamos a ver el uso de de. En la acción anterior vimos el uso de a y am. De siempre va a estar enfrente del nombre. En castellano tenemos tanto plural como singular, femenino o masculino. Sin embargo, en el inglés no tiene género ni forma. Por ejemplo, en castellano decimos el coche, que es masculino y que es singular. O decimos las casas que es femenino y que es plural. En inglés, sin embargo, decimos the car o the houses. No hay diferencia. Básicamente, te corresponde a los siguientes artículos en español, que son el, la, los y las. Vamos a ver otros ejemplos. En masculino y singular tenemos the boy y the book. En masculino y plural tenemos the boys, the books. En masculino y singular, the girl, the table. En masculino y plural, the girls, the tables. Básicamente lo mismo. También podemos usarlo precedido con las preposiciones of o to, que sería de él y al. Por ejemplo, the days of the week, los días de la semana. I am going to the garden. Me voy al jardín. Vamos a ver sus usos. ¿Cómo podemos usarlo? Por ejemplo, cuando estamos hablando de algo o de alguien que es específico, algo en particular, no general. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, what is the name of the restaurant? ¿Cuál es el nombre del restaurante? Do you remember the day we went to New York? ¿Recuerdas el día que fuimos a Nueva York? Acá habla de un restaurante X. Entonces, como es un restaurante específico, no dice el nombre, ¿verdad? Pero se sobreentiende de que estaba hablando de un restaurante de X. Entonces, por lo tanto, usamos D. Acá, por ejemplo, la ciudad específica en este caso, por ejemplo, es Nueva York. New York. ¿Una ciudad específica? Entonces usamos D. The doctor Masoleni is very good. El médico Masoleni es muy bueno. Aquí, por ejemplo, hablamos de una persona específica que es el doctor Masoleni, por ejemplo. También se usan con regiones, montañas, mares, océanos. Todo geográfico. Por ejemplo, de United States, los Estados Unidos, the Nile River, el río Nilo. También, para hacer referencia a direcciones, right, left, top, bottom, izquierda, derecha. O puntos cardinales, north, south, east, west. Por ejemplo, tenemos The South of France, el sur de Francia. The top of the page, en la parte superior de la página. También, con adjetivo de grado superativo y números ordinales. The tallest building, el edificio más alto. ¿En qué momento no hay que usar? O sea, ¿cuándo no usamos? Cuando hablamos de algo en general. Si yo digo, I like the chocolate ice cream, me gusta el edad al chocolate, está bien. ¿Por qué? Porque es algo particular. Es algo específico. Si yo digo, I like ice cream. Ahí sí va nuestra regla. Me gusta el helado. Es algo general. Me gusta el helado en general. No es que me gusta solamente un tipo de helado. Entonces, acá sí corresponde a nuestra regla. En castellano sí o sí va a decir el o la. Sin embargo, en inglés no vamos a decir the ice cream. A menos que sea un helado de chocolate o de otro sabor, como recién vimos. Tampoco utilizaríamos de. Bueno, nos refirmo a televisión, hora, comida, días, meses, año. I do not like to watch the baila conmigo show on the television. Ahí, por ejemplo, cambia. Pero, si yo pongo, I do not like to watch television. No me gusta ver la tele. Ahí es otra cosa. Porque yo estoy hablando de que no me gusta a mí ver la tele. No de que no me gusta ver esa tele o la tele de mi vecino, sino la tele en general. O ese programa de la tele. Por ejemplo, I have an appointment Monday. Tengo una cita el lunes. En castellano sí le agregamos el, la, como dijimos hace rato. En inglés no. Porque Monday, lunes, es algo general, no es algo específico. Tampoco con ilusiones, transporte, modo de transporte. We like the ASA school. Nos gusta la escuela, el colegio ASA, ¿verdad? Pero, si yo digo, I like, we like school. Ahí sí corresponde a nuestra regla que estamos diciendo. Nos gusta la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela es general. Tampoco usamos con nombres de ciudades ni nombres de lugar en general. Excepto sesiones, como vimos en el caso anterior. Y acá tenemos los ejemplos. I went to Lake Ipacarayí. Fui al lado de Ipacarayí. She lives on Flore Street. Vive en las calles Flore. Ahora vamos a ir a las actividades. Actividades es muy fácil. Tengo que completar las oraciones. El primer ejercicio es completar las oraciones con A y AN. Por ejemplo, Bradley gave his teacher an apple. Bradley le dio a su profe una manzana. ¿Por qué AN y no A? Porque apple empieza con UGAL. A-E-I-O-U. Y usamos AN. She's holding a pencil. Ella está sosteniendo un lápiz. ¿Por qué no AN? ¿Y por qué A? Porque usamos A cuando empieza con consonante. Después vamos al siguiente ejercicio. Ahí sí agregamos D. Acá tenemos que completar con A, AN o D. Por ejemplo, we visited the Tag Mahal in June. Nosotros visitamos el Tag Mahal en junio. ¿Por qué le agregamos D? Porque el Tag Mahal es un lugar único. No, un lugar general. He's giving her a ring. Él está dando a ella un anillo. Muy bien. Ahora es un anillo. Pero cuando ella le da a ella, es el anillo de ella. Entonces, la siguiente oración es. The ring is very expensive. El anillo es muy caro. Estamos hablando de un anillo en específico. Harold is upset. He's having an argument. Harold es enojado. Él está teniendo una discusión. ¿Por qué AN? No A. Por la misma razón que dijimos hace rato. A. Es para vocal. Cuando empiezan con vocal. Y an cuando empiezan. O sea, an es cuando empieza con vocal. A cuando empieza con consonante. Como argument. Empiezan con vocal. Entonces usamos an. Bueno. Entonces. Estas son las actividades para realizar.